¡Número uno! Muy contentos de estar aquí acompañándolos que nos dejaran venir a la casa de los famosos. Oye, pero ¿qué vienen a hacer aquí? ¡Ahhh! Vamos a la carnita. Mira, queremos romper las reglas un poco. Somos sin censura, tenemos que... ¡Mover esa barra un poquito! Quiero hacer un reto, quiero hacer, no sé, proponer algo. Mira, hay muchas personas en la casa que han tenido contacto con el mundo exterior. Exacto. Y hay una persona que vemos acá... Que nosotros pensamos que le hace falta un poco de cariñito. Una inyección, una inyección de cariñito. Que más de uno de aquí, la no la dejó de nominar todas las semanas. Esa es la pobre de Manel y que nosotros queremos darle una sorpresita. Pero, le tenemos que pedir un permiso especial. ¿Ustedes saben aquí? ¡Ah, ok! ¡A la jefa! ¡A la jefa! ¡Ah, no, no! Pero más que sorpresa, es un desafío para Manel, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entre otras cosas, es un desafío con el que ella se va a ganar un premio. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No digas mucho que no van a ganar un premio! ¡Presurada, pues pregúntale a la jefa! ¡Por favor, adelante! ¿A ustedes les parece? No, no, por supuesto. Ahora, te encargo mucho, ¿eh? Te encargo mucho de lo que hagas y hagan dentro de la casa, ¿ok? ¡Ay, no, no, no! Ve con la jefa, adelante. Ella te escucha. ¿Cuál es mi cámara? ¿Está acá? Sí. ¿Jefa? ¿Estás ahí, por ahí, jefa? No, está ahí. No, ¿cómo es que se dice? Jefa. Te está imitando, ¿eh? Te está imitando. Jefa, ¿puedes llamar a Manelik al confesionario, por favor? Queremos conocer a Manelik, hablar con ella. Tenemos un par de sorpresitas para ella. Un desafío, un desafío. Ok, vamos a espiar a ver qué pasa con la jefa y Manelik. ¿Sí, no? ¿Qué es? Manelik, por favor, pasa al confesionario. No. ¿No se les ha ocurrido hacer una velada acústica? Imagínate qué padre. Me gusta mucho. Hello. No lo abras, ¿eh? No. Un segundo. Jorge Bernal, te dejo con Manelik. Hola, Manelik. Te habla Jorge Bernal. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Estoy mucho mejor ahora que te veo y puedo hablar contigo. No sabes las cosas que tuve que hacer para lograr este intercambio de palabras contigo. Y yo feliz, encantada de poder. Te ven. ¿Me estás viendo, Manelik? Yes. Perfecto. Guapo, ¿no? Manelik, una preguntita. Mira, quiero que seas cómplice. Queremos darte algo especial en el día de hoy. Pero quiero hacer un par de travesuras contigo. Eres la mujer ideal para hacer esto con nosotros acá, con Verónica Basto y con este servidor. Hola, Manelik. A cambio. Bolívaro. Somos tus fans. Bueno, tenemos que hacer una... A cambio de qué. Dile a cambio de qué vamos a hacer ese reto. Mira, tú has pedido algo muy especial. La jefa te ha escuchado. Yo también te he escuchado. Dentro de ese sobre, que no puedes abrir en este momento, hay un regalo que te va a encantar. Te lo aseguro que te va a encantar. Pero, pero... Que hay que hacer para merecer. Que hay que hacer. Exacto. Y te vamos a dar unas indicaciones de todo lo que tienes que ir haciendo. ¿Estás preparada para lo que sea? Eso sí. Oye, Manelik. Ya va. Te pedimos enlazarnos contigo porque sabemos que tú te atreves a todo. ¿Estás de acuerdo? O sea... Prácticamente van a ser la voz de mi conciencia. ¡Yé! ¡Ahora! ¡Eres un genio en cuerpo de mujer! Manelik, quiero que por favor sepas que lo que vamos a hacer va a ser muy chévere, pero tú no tienes que dar el permiso de hacerlo. Estoy ready para darla. ¡Ay! Y muy atrevido, Manelik. Para darla. Sí, mejor, mejor. Que empiece. Nosotros vamos sin censura siempre. Así que prepárate porque aquí viene lo que vamos a hacer. Ahora, Manelik, quiero que entiendas lo siguiente. ¿Qué? Va a entrar una persona, un técnico, te va a poner una especie de auricular en el oído como algo parecido a lo que tengo yo acá. Ajá. Para que solamente, para que solamente escuches la voz mía y la voz de Verónica Bastos. Y te vamos a dar unas indicaciones para que tú hagas este desafío. Ahora, ¡ojo, Manelik! Nadie de los habitantes se puede dar cuenta de que tú tienes ese chícharo, ese auricular y que te estamos dando instrucciones. Sí, no le pueden decir... Tienes que hacer un papel de actriz y de la buena. Exacto. No le pueden decir a nadie que estás en contacto con nosotros. Claro. Y otra cosa muy importante, tan solo tienes tres minutos para hacerlo. Entonces, tienes que ir muy rápido mientras te vamos dando todas las indicaciones. Perfecto. Bueno, pues tienes que conseguir cada una de las indicaciones que te estamos dando porque si no, no vas a ganar el desafío. Ahora, Manelik, son tres minutos por cada desafío, así que no te tienes que correr ni volver loca, pero vamos a ensayar. Vamos a ensayar. Ok, ensayo. Manelik. Personaje. Manelik, tócate la nariz dos veces. Manelik, ríete a carcajada. Sabía que eran las personas ideales. Esta, elegimos la perfecta. Ay, Dios mío. Elegimos la perfecta. Ay, Dios mío. Señor técnico de audio, adelante pueden entrar a lo que es el confesionario para ponerle el auricular a Manelik y regresamos contigo, Manelik, porque esta noche es de travesura. Serán mi conciencia, bebé. Exactamente. Yo no puedo creer que la gente me permite hacer esto. Qué emoción, estamos hablando en vivo el confesionario y con Manelik, y como vieron, está dispuesta a todo. A todo y más, a lo que venga. A lo que venga, exactamente. Y para nosotros es muy importante lo que viene a continuación, porque resulta que hemos decidido poner a hacer a Manelik las cosas más complicadas dentro de la casa de los famosos. Así es. Y como le decía Jorge, los famosos no se pueden enterar que nosotros le estamos dando las indicaciones. Vamos a ver cómo esconden ese auricular en el oído para que tú puedas. Ahí está. Adelante, Manelik. Mira, adentro ya el audio. Esto recién comienza. Sandarty y Jimena, ¿qué les parece lo que vemos? ¡Es raro! Esto es algo de recta. Perdí. Vaya travesura, Jorge. Y obviamente no nos lo vamos a perder. ¡Pregunta, pregunta! Estamos sin censura para venir a hacer eso. Efectivamente, pero al regresar, enfrentaremos a los ex inquilinos que están aquí sentados. Y ayer se salvaron de la ronda de preguntas indiscretas. Así que ya lo saben, estén atentos, ¿eh? Y además, hoy arrancan los premios de la casa de los famosos. ¿Cuáles son? ¡Gracias!